El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, hizo la inauguración del Boulevard Marti Mercado en el municipio de La Piedad, con una inversión de más de 400 millones de pesos. Dicha obra es estructurada de cinco kilómetros de vialidad, dos carriles por sentido, ciclovia en una dimensión de 5.000 metros con igual distancia de trotapista, así como 10 kilómetros de banquetas, ocho mesetas peatonales, seis plazas cívicas, 60 bancas, 30 banquillos y más de 400 luminarias. Asimismo, se informó que también cuenta con guías podáctiles, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, 1.500 árboles de 10 especies diferentes, sistema de riego en jardines centrales y tres estructuras artísticas. Al respecto, el mandatario estatal explicó que ha cumplido su palabra con las obras multianuales, ya que han podido disponer de recurso que les ayuda a impulsar obras de impacto social, para el desarrollo económico, de solución de los problemas de las y los michoacanos, que logran impulsar obras como la Marte y Mercado. También agregó, no estamos inaugurando solamente un boulevard de concreto, de cemento, pintura, luminarias, algunos kilómetros de cuatro carriles, sino se ha convertido en algo más, ya que las obras son amores, siempre ser útil y servir a los demás. En el evento estuvo presente el embajador de Cuba, Marcos Rodríguez Costa, el presidente municipal de la Piedad, Samuel David Hidalgo, entre varios funcionarios del Gabinete Estatal. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.